Tantinero Sirvame una por favor Pues porque vengo de conocer a un héroe Ah caray, caray, caray Ah no me crees Pues le voy a contar la historia Tengo 113 años de edad Y fui revolucionario Y de los hombres de confianza De mi general Francisco Villa Y me honro mucho en haber sido De la gran división del norte Que fue con la que se hizo jugar la revolución Era hace una vez en tiempos de hambre y miseria En que los hombres del pueblo se unieron Para conformar un ejército Y comenzar con la revolución mexicana Me refiero a la legendaria formación militar Al mando del mismísimo Pancho Villa Sangrientas batallas Crueles enfrentamientos Y épicos combates Los llevaron a apoderarse de plazas federales Como las de Ciudad Juárez Chihuahua Torrión Saltillo Sacatecas Entre otras Sin embargo No todas las revueltas tendrían el mismo final Y perdieron terreno en contra de Álvaro Obregón En las batallas de Celaya Trinidad Y León Fue entonces Cuando comenzó la dispersión De la división del norte Don Guillermo Flores Reyes Se unió a Villa en 1911 Cuando tenía 13 años de edad Peleó en todas esas batallas Y el día de hoy Cien años después Nos cuenta alguna de las hazañas De cuando pertenecía a las filas del ejército Que se convirtió en Deyenda El de los Dorados de Villa Pues fue en la toma de Celaya Cuando entramos A combatir con Obregón Le mandó un telegrama a Carranza Que se le estaba acabando el parque Y que la chamusca estaba muy dura Entonces Carranza le mandó Parque y más armamento Yo ahí me caí Me tumbaron mi caballo Y yo estaba entre los caballos Allí muertos Y allí se me alcanzó La puntada De estripar el animal Y meterme adentro de él Y ya cuando iba saliendo El lucero de la mañana Ya fui sacando la cabeza Yo poco a poco Y ya me salí del caballo Todo ensangrentado ¿En serio? Sí, pero eso no fue lo único Que me dijo Hay más Mi general tenía su espionaje O sea, sus hijillas Que fueran a asomarse Y ustedes muchachitos Ustedes dos, tres Vayan a tal parte Y vayan Enfórmense bien Cuántos soldados hay Cuántos armamentos tienen Y disfrúense Por ahí Ustedes la pegan bien Las patas a raíz Y su moral Y su moral Y la revolución se ganó Por cuestión de la gran La aguerrida Gran división del norte Que es el cuadro Allí donde estamos Puros chamacos Se hizo algo Pero la revolución Todavía no terminó Lutar que leía De las calles En ese tiempo Eran presidentes Se pasaban el hueso Uno al otro Y ahí estaba El asunto Continué hablando Al cantinero Durante horas Acerca de las hazañas Revolucionarias Y al final Al calor de las copas Brindé Orgulloso de haber conocido Al último dorado de Villa ¡Suscríbete al canal!